Yo creo que esto va a demandar su tiempo porque no ha habido las inversiones suficientes, pero creo que nos tenemos que remontar a algo de lo que fue la década del 90, lamentablemente hoy todo lo que estamos viviendo o tiene una repercusión o tiene una connotación con lo que fue la década del 90, la poca inversión que hubo, porque en aquel momento se decía que había que privatizar para que los privados invirtieran en lo que era generación. Y resulta que después terminó todo ese proceso y las empresas se fueron, los que habían privatizado, los que estaban a cargo de las empresas energéticas y no hicieron las inversiones como estaba prometido. Entonces creo que viene de un largo arrastre todo esto y es una cosa de que lamentablemente no se va a poder llevar a cabo en tiempo inmediato, es a largo plazo como lo está llevando a cabo EPEC, EPEC a través del plan Quinquenal, está haciendo una serie de inversiones, todo lo que es transmisión y por supuesto que ahora también se está trabajando en la parte de generación a ver qué es lo que se puede lograr. ¿Puede ser Córdoba en este sentido una isla donde quede el suministro que no se produzcan, por lo menos los cortes programados a pesar de lo que puede ocurrir por ejemplo en Buenos Aires? Y esperemos de que sea así, por ahí creo que nosotros estamos en el servicio eléctrico, estamos un poco sujetos a lo que son las inclemencias del tiempo más que nada. Entonces acá cuando hay días de calores muy fuertes donde se ve realmente el problema energético. Así que esperemos de que este año sea lo menos posible, así que eso es lo que estamos haciendo, nosotros estamos acompañando el plan Quinquenal junto con la EPEC y bueno, a partir de la Nación también habrá que ver de qué manera pueden participar o acompañar a las distintas provincias ya que se dice que quieren acompañar a las provincias y bueno, a ver en el tema energético a ver qué es lo que se hace.